Cambio de aceite y filtros, verificación de partes electrónicas y mecánicas del auto. Soy Dama Arizarse, trabajo en YPF Boxes. Estudio Ingeniería Mecánica, siempre me gustó la mecánica. Empecé con motos, en YPF me apasioné con los autos. Vi el sector de boxes, me encantó, quise entrar. Insistí, me capacitaron, me sumé. Ahora estoy hace más de cuatro años. Soy de las primeras Luris Mujeres a nivel país y región. Estamos dando un paso gigante. Algunos clientes dudan, después me recomiendan. Otras mujeres nos miran, nos preguntan, quieren formar parte. Les diría que crucen la barrera. Que la rompan. Es una oportunidad para descubrir lo que te gusta. Seamos más en estaciones. Seamos más impulsando la equidad. Ingresá a 8m.ypf.com y conoce todas nuestras iniciativas. YPF.